Música Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice nada Tanto que yo hice nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí Gracias por ver el video Llevo varias noches visteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí Gracias por ver el video Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, 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 por favor dime que sí lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí, por favor y que sí y 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 a explicarte, que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, y que si, por favor y que si, por favor y que si, por favor y que si, que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, di que si, di que si, por favor y 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 whiche, mi cama, lo llegue a mi, y si, cuyo ¡Suscríbete al canal! Las noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas, que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largue, me equivoque, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Si te extraño, te extraño, te extraño Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño, yo te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Te extraño, te extraño, yo te extraño, yo te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño, yo te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí No te extraño, yo te extraño, yo te extraño No te extraño, yo te extraño No te extraño, yo te extraño No te extraño, yo te extraño, yo te extraño Yo te extraño, yo te extraño Solo dame un minuto para explicarte Que la arregué, me equivoqué, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Y que sí, por favor y que sí, por favor y que sí. Por favor y que sí, que largue, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Dí que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. 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 hacia el altura. Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole adiós que me devuelva tu amor. Hemos ya desloqué a mis llamadas, que quiero hablarte. Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí, por favor dí que sí Por favor dí que sí, por favor dí que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor 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 dí que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí, por favor dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor di que sí Por favor y que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Tú sabes, hey There's no way no Tú sabes, si me miras en la calle no me hables No Tú sabes, hey There's no way no ¡Suscríbete al canal! 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 No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada. Gracias por ver el video. 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 Por París. Gracias. 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 Te extraño, Te extraño, y si me extraño 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 y si me extrañas, por favor dime que sí. Y que sí, por favor. Por favor. Por favor. Y que sí, por favor. No lo veas. Y si me extraño, por favor, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor, 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 di que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti